Jesús es una persona de acciones, no simplemente de palabras. Por eso no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de su Padre, aquel que lleva a las obras, a la acción, aquello que el Padre pide. ¿Cómo vas viviendo tu cristianismo? ¿Lo haces simplemente de sentimiento o lo haces obras? ¿Simplemente piensas que será bueno hacer cosas buenas o las haces? ¿Simplemente piensas que es malo criticar o no criticas? ¿Cómo vives tu cristianismo? Ojalá que con las obras, cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Qué mejor manera de prepararse en este Adviento que cumplir con lo que Dios te pide? Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.